Bueno, estamos con las compañeras del Taller 5 de Transfeminismo e Instituciones Deportivas en el marco del segundo encuentro regional que se está haciendo acá en la Plaza San Martín de la Plata. Estamos con distintas compañeras de distintos clubes de acá de la región que nos van a contar qué participación tienen en este encuentro y cómo vienen organizándose. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Erika Jiménez, soy de San Lorenzo, San Lorenzo Feminista, es la organización en la que participo. Formamos parte, junto con nuestras compañeras, de la red de mujeres y diversidades en clubes deportivos que es regional La Plata, Berizo y Ensenada. Pueden ser equipos nacionales o pueden ser equipos regionales. Es a partir del 2019 que nos empezamos a organizar y esperamos que tanto mujeres como otros géneros, otras diversidades puedan participar y no solamente del fútbol, sino también de otras disciplinas. Bueno, yo soy Ailena Aguilera, soy de Triperes Salmanada, de gimnasia, obviamente. Mi nombre es Antonella Larrañaga, formo parte de Género y Diversidad en EICEF. Y yo soy Ana Vela, de River Feminista, de Regener la Plata y alrededores. Bueno, nosotras lo que intentamos hacer, nos autoconvocamos entre compañeras para generar un cambio de eliminación de violencias, de cambios de estatuto, implementación de protocolos en nuestros clubes. Claro, la idea principal que nosotras teníamos, o sea, a partir de la organización regional y también, bueno, en este caso en el taller, es, bueno, que problematizar estas cuestiones, estas violencias que vienen ocurriendo en los clubes desde épocas de hace mucho tiempo y, bueno, que a partir de, bueno, de todo este encuentro feminista que se viene logrando hace muchos años y el encuentro, bueno, entre nosotras de los clubes, intentar problematizar eso y ver qué herramientas podemos generar desde el espacio de discusión. ¿Y cómo viene siendo, digamos, la lucha en estos espacios? Bueno, hoy justamente fue la idea poner en común algunas experiencias, cada una en sus espacios, algunos más institucionalizados y otros más desde afuera de los clubes y poder conformar la red y plantearnos objetivos en común y también empezar a convocar a compañeras y compañeres de otros clubes de la zona. Bien, ¿y cómo, digamos, se integran lo que es las diversidades, por ahí, o las distintas identidades y lo plurinacional en lo que es las acciones dentro de los clubes? ¿Cómo interactúa eso? Bueno, ahora estamos en búsqueda de cambiar el estatuto, particularmente nuestro club. Estamos en un debate todo el tiempo para, porque al momento de asociarse en el club, te piden un grupo mínimo de familiar para, un grupo familiar de tres personas que tiene que ser conformado por un varón, una mujer y un hije. Y entonces eso nos lleva a que las familias diversas no se puedan asociar de la manera correcta. Sí, además, también pensar no solamente en los clubes grandes, ¿no?, o en los clubes que tenemos y que conocemos, sino también en aquellos pequeños que se empiezan a formar de diferentes organizaciones, de diferentes comunidades, se empiezan a formar. Las nenas o las niñes ven a nenas jugando al fútbol, a nenas jugando a otros deportes que generalmente les son cerrados y me parece que eso es lo importante, ¿no? Como empezar primero por las mujeres y después, bueno, toda la lucha que viene atrás, que falta muchísimo y lo sabemos. Bueno, en clubes de barrio tampoco ni siquiera hay una liga femenina. Prácticamente yo tengo una nena que juega al fútbol y es imposible que mi nene juega todos los fines de semana y ella casi nunca tiene un partido porque no hay liga femenina para ellas. Sí, y dentro de los clubes grandes la diferencia entre el fútbol masculino y el femenino es gigante. Por ejemplo, en River Feminista estamos impulsando la campaña para que las chicas de primera puedan jugar en el Monumental, como están jugando en la mayoría de los equipos femeninos. La Liga Profesional. Sí, también tener que ir, creo que más reforzando porque si bien la mayoría de los clubes, gracias a toda la lucha de estos años, tienen hoy un protocolo de prevención y acción contra las violencias de género, bueno, nada, también ir a estar atrás de eso para corroborar que se cumpla como se debe y ver, nada, vigilando esas cositas y bueno, también como decían las compañeras, el tema de estatuto, el tema también de hacerse socio, de entrar a la cancha, de qué forma se trabaja dentro de las peñas y las filiales, que eso también es un ambiente súper patriarcal en el cual, bueno, las mujeres, si tenemos espacio, porque generalmente no lo tenemos, si lo tenemos estamos súper violentadas, así que bueno, es como ir focalizando bien esas cuestiones y trabajar sobre eso. Claro, en las comisiones directivas son pocas las mujeres que la integran, en nosotras tenemos dos mujeres solamente en la comisión directiva y la subcomisión de género que ahora está actuando con el protocolo, pero bueno, ya estamos por fuera del club y es meter una cierta presión que a veces desde adentro tampoco se puede generar. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias. Gracias.